Ya estoy acostumbrado a olvidar Por eso no me importa que te vayas Si te parece extraño que no sufra Es que yo nunca me enseñe a llorar Ya estoy acostumbrado a olvidar Por eso no me importa que te vayas Ni creas que por tu amor voy a llorar Yo aquí me quedaré como si nada Volvieron de piedra mi alma Con tanta traición y engaño Y ahora la siento banal Con el correr de los años Ya estoy acostumbrado a olvidar Por eso no me importa que te vayas Ni creas que por tu amor voy a llorar Yo aquí me quedaré como si nada Volvieron de piedra mi alma Con tanta traición y engaño Y ahora la siento banal Y ahora la siento banal Con el correr de los años Ya estoy acostumbrado a olvidar Por eso no me importa que te vayas Ni creas que por tu amor voy a llorar Yo aquí me quedaré como si nada No me importa que te vayas No me importa que te vayas No me importa que te vayas Gracias por tu amor